Buenas tardes a todos Señoras y señores El día de hoy voy a jugar Bueno, primero que nada quiero enseñaros Que instale jailbreak A mi iPhone Ya están viendo Y me descargue Algunos juegos de PP25 Que fueron dos Nada mas Y Este, otros dos Me los descargue Este A ver, lo que es 5 noches en Frey 5 noches en Frey 2 Me los descargue por una página web Que se llama Piger Piger o algo así Y Este Creo Creo que en esta aplicación que se llama Hipster Me descargue Infection 2 Si mal no recuerdo Pero hoy voy a jugar Los dos que me descargué por PP25 Que es I Wanna Beat The 4 Elements Y el otro que es Little Inferno Pero Hoy voy a jugar I Wanna Beat The 4 Elements Primero que nada Quiero Cortar Quiero cortar Si, ya, ya, ya Podemos conseguirlo Ya, ya Ok Al parecer es como En distintos juegos Depende de cual Este Vamos a jugar igualmente For Elements Para los que no han jugado Igualmente Es casi lo mismo Solamente que Un poco más complicado Por decirlo de una manera Y ahora vamos a jugar En el normal ¿Quieres jugar En el tutorial? No, no quiero jugar En el tutorial Ok Iniciamos aquí De hecho no sé Que le pasa Que cuando grabo No se escucha nada No De hecho No sé Si soy yo Pero Esperen Es que estoy probando Controles Digo Ya sé que para eso Son los tutoriales Pero A mí nunca me han agradado Mucho los tutoriales Bueno Ah No puede ser Es que Es que nunca entendí Oh Ah Espera Que no entendí Creo Ok Ah ok Ok Ya Ok No entiendo No entiendo Muy bien Ya lo entendí Ahora Save Save Bien Disculpen si no se Escucha nada Disculpen No sé que pasa Con el Display Recorder Eh Ok De hecho esto de juego Yo lo quería comprar Pero Por el momento Lo descargué gratis Se van a preguntar Por qué Lo quiero Comprar en sí Eh Pues Porque Se registra En mi En el App Store Y así me permite Ya transportarlo Más rápidamente A un dispositivo Y de amor Y me cae Ok Disculpen si no hay sonido Disculpen si no hay sonido De hecho Creo que pondré Alguna canción de fondo Creo No estoy seguro No es difícil Sinceramente Es así Bueno No es tan difícil Es así En el Tan Estoy No nervioso Sinceramente No estoy No No estoy nervioso Solamente que llevo Mucho tiempo Sin grabar ¿Sabes? Ay wey Ajá No sé ustedes Pero Ay wey Pero a mi siempre me han gustado Los Ay bueno Muchos dicen que es para masoquistas Pero Muchos dicen que es para masoquistas Pero Eso ya va Con el gusto De cada quien Digo No solamente porque A alguien le gusta un juego Tan difícil Significa Que le guste sufrir mucho Si no Por lo menos para mi Es como Más para Un reto Así como que Un reto Que te ponen Un reto Que te ponen Así como Que Te obligan No te obligan Así como Bueno ya dije Te retan Ajá No Eso Muy bien Entonces a mi me gustan Los Iwanaby Sinceramente Lo único que Me parece Ahí wey Lo único que me parece Complicado Creo que Entonces se saca Andale Eso Eso es lo único Maru que le veo A los Iwanaby Que es normal Son juegos De Prueba y error Pero No es que no me gusten Si no es que Llega un momento En el que te hartan Así como que te enfadan Hasta la Hasta más no poder Y creo Que es Ok He jugado Era más adelante He jugado muy poco Este juego Yo jugué Muy poquito Tutorial Y muy poquito De este mundo Simplemente Para probar controles Pero lo que no entendía Era eso Del wall jump Que canción Voy a poner De fondo No sé Tal vez una de NES Porque Escuché Que En YouTube Aunque Ahí Aunque Ah Espera Si cierto Si cierto Espera Espera Que aunque Alguien no sea Partner O sea Que no sea Compañero En sí De YouTube Este Ponen copyright Yo no estoy seguro Ok Esto ya verifique Donde están Y es cuando Yo Hago Esto No me sale No me sale Ah Ok Ay wey Y se van a preguntar Que yo tampoco He jugado De este mundo Pues Más o menos El inicio De este Nada más Ok Pues Porque Nada más Que raro Yo Yo recordaba Que estas cosas Volaban Es que Vi un pequeño Video Hace Tiempo De este juego Ajá De este juego Y me interesó Mucho Porque no sé Si de pura Tontería Quise buscar Si había Una iguana Bien No creía Porque Es un juego Indie En sí No muy conocido Ajá No Espera Ajá 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 No 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 Sube Ay No Ah Ok No 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 Ok Entonces creo que esto es por acá No Ay no Ok Ah Espera Se me ocurrió una idea Bueno Si no me muero Ok Ah Ah Sí Sí Ok Mi idea Funcionó Ahora solamente Con las experiencias de que llegue aquí la bola Eso Llega la bola No 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 Si se preguntan por qué estoy menos así Como que me escucho deprimido No es que esté deprimido Sino que Simplemente quiero guardar silencio No quiero ser tan grita grita Como en otros videos que había hecho No Que hago Eso 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 No Vamos Sube Esto del Guardian va a ser una tortura para mi Ok 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 Hijo de su madre Hijo de su madre Vamos Ok Ya vi como se vuelve a un Es que yo siempre presionaba el botón de salto Entonces estaba acá Y lo decía por experiencia porque había jugado otros ahí en la computadora Había jugado otros ahí en la computadora Como por ejemplo El normal El ahí bueno Vitegoi El primerito También estaba jugando el Bueno Había jugado antes el ahí bueno Vitegoi Y el ahí bueno Kill Se cae Ok 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 Calma 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 No me caí Es que me desespero un poco Y empiezo a sudar de los dedos Luego como es un iPhone Ya sabrán El horror Ok 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 no Rápido 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 Chán 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 No 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 Este quería hacer Una Así pruebas de grabación Pero Ay wey No Ay No Unas pruebas de grabación por ejemplo A lo que había subido Que antes no tenía jailbreak Y yo subía videos a través de Ay subía videos Digo grababa a través de una aplicación Ya va A ver Subía videos a través de una aplicación llamada IREC Que Ay no Puede ser También que Creo que voy a cortar Al fin Oh Oh si Oh si Ay espera No Bueno volví Como podrán ver Quería hacer así el saludito allá abajo Pero ahí No pude No pude Ay wey Ay wey Ay wey No 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 si Si Ay no 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 A ver No es difícil Solamente que desespero Porque estás Ay wey Porque te confundes un poco Con las animaciones de salto Normal En color de wall young Y Y No 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 Ah 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 Excelente 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 Ay wey Eso es muy típico de los Iwanevi Ah pensé que no me iba a dar aquí Ok Eso es muy típico de los Iwanevi Que te avienten cosas a la wey Ay cabrón Ah Ah Uy wey Uy 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 Casi me caigo Creo que estás por aquí Ok Tenemos que saltar A estas cosas Eh no sé como Ah Ok gracias Por no ser Una espina troll Ok estas cosas Las conozco desde El Como se llaman El Iwane Kill The guy Mierda Estas osea Cuando haces el doble salto Solo tienes dos oportunidades de salto Pero cuando haces por ejemplo El doble salto Y luego tocas esto Tienes otras Otra Que madres Tienes otra oportunidad De salto Cuidado Cuidado Ok 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 Ya identifico Que bueno que el creador no es tan troll Como para no Poner Algo Para identificar las falsas Y las verdaderas Y ahí ya nos salto No sé si les ha pasado Pero Ay wey Con iPhone o con Android Creo que les ha pasado Alguna vez En el que Es como que Hay botones tactiles Pero ustedes los aprietan Como si fuera de consola Ay no Ay ya la de en medio Wey si yo fuera Dross Ya estaría Emputado wey Si yo estaría Emputado Alta solamente Me siento un poco desechado Uy Ah es de una cosa Ya salí de vacaciones Así que supongo yo que Ay no No Acuérdate que es el de en medio Ya salí de vacaciones De hecho hoy Fue una Procognitivamente aquí En nuestro país Llamamos Posada Ay wey Bueno No importa No Jajaja Ahí está sudor A ver Eso es No 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 Bueno Ya Solamente Abre Solente me quedé Callado Para Maldita sea Solente me quedé callado Para no gastar tanto tiempo En el Video Mierda Oye No sé cuánto Llevo En cuánto Tiempo Déjeme ver